Esto es al fin Jiren, no me jodas, esto no es mi ultimo forma, soy Jiren Rojo Oh dios, es tan caliente, si podemos estar, ah, la casa me esta excitando, ah Kakaroto que, me esta excitando de nuevo Caricatura por Gonzo SSM, dale a seguir, suscríbete y comparte, tu eres parte de esta mierda Oh, no puedo creer que me hayan hecho decir eso, no he visto un perro por aquí amigo